16 BE-10186, Cryder Avenger 2008, color blanco. Esta unidad presenta daños en parte de mentera, dañando salpicadera. Presenta daño en fascia, parrilla, faros, salpicadera, suspensión, cofre dañado, puerta del lado derecho con daño, estribo, cristal para brisas, puerta trasera con daño también, puerta trasera dañada, lienzo, suspensión trasera con daño. Alma dañada, presenta daño en la alma. Cuenta con su batería, con daño, presenta daño en la batería. Soportes de motor, aparentemente en buen estado. Marca buen nivel de aceite de motor. Cuenta con su computadora. Marca buen nivel de líquido de transmisión con buen nivel. Salpicadera con daño. Pleno de aluminio, no originales, con media vida en llantas. Puertas. Con daño, aparentemente, puerta delantera izquierda. Puerta trasera, no presenta daños. Puerta trasera, no presenta daños. Lienzo, sin daños. Fase trasera dañada. Puerta cajuela, aparentemente, presenta daño en la puerta cajuela. Bienzo del lado, lado derecho con daño. Suspensión trasera, con daño. Llanta y ring, aparentemente, con daño. Puertas, ambas puertas del lado derecho dañadas. Anterior, maneja con daño. Viros eléctricos. Con daño en volante y tablero. Por bolsas de seguridad. Estéreo original de agencia. Transmisión automática. Vestiduras en tela. En buenas condiciones. Con daño en guantera. Suspensión delantera con daño. Y daño en ring y llante. Aquí está el parabrisas con daño. Ahí sería todo. Bienzo. Ya veo ya. Buenas tardes de mañana. TungguToo. Seguroba. Kurungan principio. Gracias.